mis compas a la constancia y échale mi guardián hola que tal mis amigos como están aquí su amigo Juan Antonio Guajardo Larriero nuevamente tiene nomas que chulada de cabrito 28 días tiene el cabrito este vamos a poner al pastor ahora le vamos a agregar una pasta a base de ajo, orégano y aceite de oliva una leve para que salga con otro sazón a ver que les parece mis amigos como ven aquí tenemos nuestro aparato aquí lo ajustamos es una varilla de media con sus agarraderitas aquí para que baje es más o menos lo que te mide un cabrito de longitud es más o menos unos 90 centímetros vamos a iniciar, primero las patitas un amarre con alambre galvanizado y unas pinzas para sujetar nuestro cabrito ya que está sujetado nuestro cabrito vamos a proceder a echarle la sal acuérdense un buen cabrito como este lo único que lleva sal más la pasta que le vamos a dar de orégano y ajo para que vean que va a salir delicioso esto es abundante sal así miren para que no haya falla en vuelta así miren no se asusten que hay mucha sal el cabrito va a agarrar lo que necesita y lo demás lo desecha sin miedo al éxito papá pues bien mis amigos ya tenemos nuestro cabrito con su sal y amarrado en el aparato vamos a proceder a hacer la pasta a base de una cabecita de ajo pequeña son unos 12 dientes de ajo pequeños vamos a hacer la pasta de esta forma esta si tiene que ser una pasta bien 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 molidita ven como ya está bien molidito el ajo ahora vamos a agregarle unas dos varitas de orégano de aquí la cosecha de esta forma esta una y aquí está la otra miren nomás que chulada con tu florecita mira que chulada y también hay que hacer lo mismo bien chiturado este lo vamos a sazonar con una pizca de aceite de oliva esta virgen papá es todo en esto es más que suficiente para hacer nuestra pasta que se la vamos a agregar a nuestro cabrito como digo es poquito leve por los dos lados podemos usar una brochita pero yo estoy en el rancho y me gusta hacerlo así con el tojolote papá damos el saborcito ya limpiamos el tojolote ahora si con la mano de esta forma las piernitas sobre todo se va a dar un sabor exquisito delicioso a las costillas no le puse porque ahí no agarra nada de sabor porque es pur huesito bueno bien mis amigos ya tenemos nuestro cabrito listo vamos a proceder ya tenemos la cama de braza ya lista y el otro la otra parte del aparato acompáñenme mis amigos se pone con el espinazo hacia atrás para que agarre la forma bien del cabrito que quede ya una vez abierto el tiempo aquí va a ser una media hora por este lado media hora por el otro se voltea otra media hora otra media hora y está listo cuatro vueltas más o menos le vamos a dar a ver que les parece mis amigos continuamos pues bien mis amigos ya tenemos ya tenemos nuestro cabrito allá en el aparato despacito se llega a fuego manso vamos a preparar también el complemento esto es la cabecita y su pescuecito también pura salpapa por todos lados y lo vamos a echar a un ladito del cabrito ahí a este lo van a ver vamos a envolverla de esta forma así y luego así aquí lo vamos a hacer de esta forma y vamos a cortar otro pedazo de aluminio para envolverla al revés y queda bien cubierta y lista para irse a la brasa acompáñenme queda delicioso en barbacoa mis amigos y aquí la ponemos también a juego mal hay que seguir cuidando cociéndole esto así continuamos mis amigos adiós mis amigos ya estamos listos aquí últimos toques vamos a echarle las últimas palitas aquí de brasa de esta forma para darle la vuelta ay papá mira nomás última vuelta y ya va a estar listo nuestro cabrito que no se les olvide son cuatro vueltas la primera esta parte la lumbre la segunda esta la tercera esta y la cuarta esta a vuelta y vuelta continuamos mis amigos pues bien amigos nuestro cabrito ya quedó mira nomás que chulada papá mira como está escurriendo su bracita peñecito tapado hermosísimo va para afuera mis amigos ay papá ahí va aquí dejamos la mesa de los chivos muy bien vamos a proceder a cortarlo a la moda de uno aquí sale el primero aquí sale el segundo aquí sale el tercero el cuarto listo mis amigos vamos a empezar a sacarlo en piezas miren nomás esta es una paleta miren nomás compadre que chulada necesito por fuera yo te extraño tanto no te he vuelto a ver estoy llorando esta ausencia tuya es un dardo envenenado esta es la joya y la corona esta la vamos a echar completa a ver que no toca miren nomás peñecito tapado que chulada papá vamos a darle sabor al rancho compadre en la lumbrita ay disculpen me lo antojo mis amigos riñoncito papacito de mi vida una chulada más pinto con chiquitín plantito me dice usted no me está antojando pero que no se antoja con eso eh caquito riñero papá vamos a bajarlo con un servicio super nuevamente desde las herramadas los ramones norión méxico su amigo que la vieron bendiciones para toda mi gente que la cita me los bendiga hoy mañana y siempre les mando mil abrazos y gracias muchas gracias por seguir en esta página hasta la próxima mis amigos ay papá